Estamos hoy con el chef Juan José Cuevas, el chef ejecutivo del Vanderbilt Hotel y a la misma vez del restaurante icónico de Puerto Rico el 1919. Pero Juan José no es solamente la persona que llegó hace más de 11 años a Puerto Rico. Juan José tiene una trayectoria tan increíble que por eso se le conoce también como el chef de las estrellas Michelin. Porque no solamente ha trabajado en restaurantes de Estrellas Michelin, ha sido chef ejecutivo de restaurantes donde la estrella Michelin llegó después de estar en sus manos. Tiene un historial y una lista de chefs con quien ha trabajado y restaurantes que explican más o menos lo que ha pasado con la gastronomía en los últimos años. Yo me siento afortunada de conocerlo y de tenerlo hoy aquí para conversar un poco sobre la gastronomía de Puerto Rico, sobre él, sobre su historia y sobre el futuro. ¿Cómo estamos Juan José? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué más puedo decir? He comido de tus manos, he estado en el restaurante en varias ocasiones y celebraciones, pero yo no sé si todo el mundo entiende todo lo que hay en experiencia en tu cabeza antes de llegar a la cocina del 1919. Yo creo que Puerto Rico es afortunado de tener un restaurante como ese. Yo creo que tu restaurante podría estar en cualquier parte del mundo y ser un restaurante de excelencia. Y sin embargo, tus raíces con Puerto Rico se denotan en cada plato por los ingredientes y por lo que estás haciendo por la agricultura de aquí. Pero antes vamos a hablar un poco. He graduado del CIA con honores. No empezó estudiando cocina, sino mercadeo, ¿verdad? Contabilidad. Contabilidad. Pero le dieron un proyecto de un negocio y él decidió irse hacia el negocio del restaurante. Y es Augusto el que te dice por qué no vas al restaurante mío cuando tú quieras para que veas lo que es, lo que pasa allá adentro. Me estuvo muy bonito que le diste crédito a Luz Ferreira, una compañera que creo que merece todo el crédito que se le dé. Pero ahí pasó algo contigo y Augusto me dijo en un momento, irme al CIA, para mí monetariamente en ese momento no pudo, pero tú pudiste y hiciste, ¿qué te puedo decir? Honor a ese momento. Y ahí mismo es en el CIA donde comienzas estas uniones con diferentes chefs de nombre internacional. Podemos hablar de Santi Santa María, que en parte es cáncer, de Alan Ducas, de Silva. Pero cuéntame tú en tu experiencia, ¿cuáles son esas personas que son tan claves y por qué cambian en ese momento en tu vida? O sea, yo sé que a ti siempre te gustó cocinar, ¿tu viste cuando viniste tutuado a cocinar para tus hermanos con tu hermana? Cuéntame. Pues mira, de las personas más importantes realmente, al principio de mi carrera fue Augusto, naturalmente, que fue el despertar. Yo venía de, yo estaba en un restaurante para bartender, meseros, cocinar, pero nada del otro mundo. Y estando con Augusto, una de las pasiones que ese hombre tiene por la industria. Sí. Y que fue él también que me dijo, pero realmente, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? O sea, porque estás teniendo contabilidad, pero te pasas aquí metido en la cocina. Y fue, yo creo, fue el empujón que yo necesitaba para cambiar de carrera. Siempre a él lo voy a tener de muchos recuerdos, que fue esa persona que me dice, empujón. Después, estando en CIA, yo creo que cada restaurante que uno ha pasado, te toca de alguna manera a otra. Dime en pequeño, porque mucha gente piensa que uno llega a la cocina y ya llegó a la cocina, pero todo el mundo con quien tú has cocinado imparte algo en lo que va a ser tu futuro. Dime así, en una pequeña explicación, cada uno de estos chefs con quien tú has trabado, que son de renombre internacional, ¿qué es lo que dejaron en ti? Que ahora tú puedes ver en el Juan José Cuevas, chef ejecutivo del 19. Bueno, si empezamos con Pedro, Pedro Subijana de Aquelare, pues naturalmente eso fue la primera cocina de Michelin Standard, que yo había visto en mi vida, con un producto completamente diferente. El wake-up call, en términos de lo que está al frente que uno puede llegar, fue Pedro Subijana. Ese es el que está cerca de San Celoní. Ese no, ese es el que está en San Sebastián, en Montiguerlo. Naturalmente, yo estaba way early en mi carrera, eso no fue que él tocó así algo, pero fue el opening, como, wow, esto es un restaurante, ¿sabes? Después me mudé a San Francisco, en San Francisco, a pesar que no tuve la oportunidad de trabajar con ella, pero Alice Water, yo visaba mucho restaurante como Stash, en Medial Libre, y era impresionante ver los productos, productos y el amor que había y la convivencia entre back of the house and front of the house, era bien europea. O sea, era, el front of the house llegaba a la misma hora que el back, y después le pelaban la cebolla, le pelaban la habichuela, cosas que... Era familiar. Era familiar. Que eso en Estados Unidos casi no se ve casi. Y en aquel entonces, porque yo conocí a Alice Waters para aquella época, y de verdad eso a mí también me impresionó este restaurante. Después ahí, pues, tuve la oportunidad de conocer a Silvan, por ti. Ese, by far, para mí ha sido la persona que más me ha tocado a mí. No solamente en el tiempo que trabajé con él, pero después, muchos años después. Él era el que, el jefe de cocina de la educación en Mónaco, se mudó a Estados Unidos buscando otros sueños, y él mudó a San Francisco, y yo más o menos a la misma época cuando yo me estaba mudando. En términos de técnica, by far, fue mi papá. Realmente, un conocimiento increíble. Me quedé con él como por siete años más o menos, y crecí mucho como cocinero. Era una cocina bien chiquita. Todo el mundo tenía que hacer de todo. No era esa habilidad bien grande donde después tú tienes el lower end, que es lo que te hacen el trabajo sucio, y los otros no. Aquí había que hacer del sucio y limpio de todo. Después me voy a otro lugar para ver más volumen, porque el restaurante era chiquito, realmente, y quería ver volumen. Quería ver lo que los otros restaurantes de Estados Unidos hacían de hacer 300, 400, 500 cosas por noche. ¿Por qué? ¿Te gustaba? Porque el primer trabajo que yo tuve en Estados Unidos estando en la escuela era ese tipo de volumen. Y quería. Y, naturalmente, no tenía la habilidad para hacerla, porque era un zapato muy grande. Sí, esa es otra cosa. Y quería ya que había tenido experiencia de decir, ok, déjame ver ahora cómo yo trabajo, con la experiencia que tengo. Y fue completamente diferente. La dueña súper simpática, muy amable, de tremenda cocina, pero con volumen. Y ahí fue que entonces Silvan empezó, como él dice, abrirme mi camino. Y empezó una relación diferente con él. Antes era de cocinero a chef y otra, después era como el tío a mentor, básicamente. Él fue el primero que, a través de él fue que yo me mudé a Nueva York para trabajar con Ducas. Que va a generar algo que no estaba en mi mente, whatsoever. Y me encantó saber que él haya cogido el teléfono y haya llamado, mira, hay una oportunidad, si la quieres. Y que él haya cogido el teléfono para hacer la otra llamada. Fue, ahí yo entendí dónde yo estaba más o menos en carrera. O sea, era como una forma de decir, te estás haciendo las cosas bien. Exacto. Puedes ir a trabajar con Alan Ducas. Eso mismo. Naturalmente, pues, trabajar en Ducas fue la segunda cocina entonces que veía de ese nivel, después de aquel área. O sea, donde una brigada de 25 o 30 cocineros, STO, DR, todo. O sea, venirle de Silvan, que éramos 7 o 8 cocineros en total, incluyéndolo a él, a este lugar que había casi 30, entre pastelería, jefe de cocina y todo. Wow. Ahí el producto, la técnica, también fue increíble. Pero seguía haciendo lo que había visto con Silvan. Básicamente, vamos a decirlo así, era un diamante que con en Ducas, pues, se pulió, se refinó más. Pero la técnica fue la misma. ¿Trabajaste con Alan Ducas directamente? Directamente, sí, pero no así. Porque él solo habla francés. Cuando empezó en Estados Unidos, él solamente habló francés. Ya para el tiempo que estuvo con nosotros, pues, tuvo que aprender el inglés. Ya sabía. Sí, sí, tuvo que aprender el matadito, pero se defendía. Pero nada más que mirarlo, me imagino. Sí, y bien impresionante, él como jefe, una cosa que me impresionó mucho de él era que él respetaba que era su segundo, al que era realmente el que estaba corriendo a la cocina. Claro. Que era Didier. Él nunca venía sobre Didier a dar una orden. O sea, Didier era el que cogía todos los premios, como también con todos los regaños. No era una idea porque cuando, en aquel tiempo, Ducas iba mucho al restaurante, y después de pasar varios días, pues, tenían su reunión privada con Didier, pero en esta oficina que eran puertas de cristales. Uno veía todas las expresiones. O sea, sabíamos que esa reunión iba muy bien o no iba tan bien la reunión. Pero Ducas siempre llegaba, siempre cuando llegaba de Francia, que él subía a la cocina, era siempre saludar cada persona por nombre. Por nombre. O sea, ahí no era como que, no, tú eres el que estás plando de la cebolla, no quiero con nada contigo. No. A todos, uno por uno, él iba a los saludar por nombre. Todos son importantes. Sí. Y eso, para mí, fue la dignidad de admiración. En Ducas, en aquel tiempo, tenía, qué sé yo, 6, 8, 3, Michelin. Él no tenía que hacer eso. Como que daba cierto grado de humildad de su parte. Después de estar un tiempo con él, pues, ya meten, ya tenía suficiente de los brigadas francesas. Ya quería cambiar un poco. Pues, hablo con Silvan, y Silvan entonces habla con Mr. Ducas, y Ducas entonces se aproximó a mí y me dice, OK, ¿qué tú quieres ahora? O sea, ¿dónde te quieres ir? Y yo le dije, quiero volver a España. Y la casualidad que ese día estaba comiendo Santi en el restaurante. Santi se, wow. No, que el mundo es bien pequeño. Sí. Y, pues, él le entra a Santi y le dice, Santi, él es Juan José, él trabaja conmigo, trabaja con Silvan. Quiere trabajar contigo. ¿Cuándo se muda? Y antes le dicen, ¿cuándo tú puedes venir? Y yo, o sea, en el medio, yo tenía, no sé, mi 20 en aquel tiempo. Y yo miraba a los dos y yo como que, me está dando loco, si fuera un pedazo de papa, pero está bien, dale. Me voy, me voy. Me voy, exacto. Y literalmente fue como que un buen después de estar en España. Wow. Santi es un ser humano fabuloso. Todo el mundo siempre habla de él así. Él es uno de los astuidastas. Y tú pensar que un astuidastas llegado tan lejos es increíble. Corrió una cocina bien francesa, o corría en aquel tiempo, en estilo, en rigidez y eso, pero él como ser humano, un amor. Y adoraba tanto su cultura, su país, y su país para él es Cataluña. No es España, por eso es Cataluña. Lo que él te contaba de Cataluña y la emoción con la que él le contaba. O cuando te hablaba de comida. Yo creo que fue la primera persona que yo considero que era un gastronomo. No sé si es un amante de la gastronomía. Cogió de su tiempo para llevarme al campo de San Celoni, a la afuera. El fraco se llamaba el restaurante, ¿verdad? El canfaves. El canfaves. El canfaves. Me dio de su tiempo para conocer a los payés, que son los agricultores de allá. Me llevó a comer básicamente de rodillas a un río, a comer esto. Era un ser humano increíble. Wow. Después, la primera experiencia gastronómica, yo como cliente, por disfrutarme, la dio él. Me llevó con su familia a un restaurante, a decirme, esto es lo que es el mundo de la gastronomía. Él es un ser humano, un pan de Dios, un bondadoso. Bondadoso, bondadoso. Aún, mi último día, trabajando con él, después me dice, no, no, tú no vengas esta noche a trabajar. Ven a comer, a disfrutar. O sea, él como ser humano, yo creo, es el ser humano más hermoso que yo tuve el placer de conocer en mi vida. Regresó a Estados Unidos. Ahí trabajó con Christian de Luvier, en Lespianaz. Christian, yo creo, fue lo más diferente que yo hice dentro, pero hasta ese momento de mi experiencia. Porque Christian era francés, pero era más clásico, lo que todo el mundo piensa que era la comida francesa. O sea, Sylvain y Lucas son más Provence, italiano. Esta era la más rigurosa, más pesada también. Pero muy interesante. Un ser humano bien rico en la cocina, pero también muy buena gente, muy buena gente. Muy orgulloso, sumamente orgulloso de él y de su restaurante. O sea, él, sí, nada. Y después de ahí, pues, entonces paso a mi primera experiencia como... Executive Chef. Exacto. Con Blue Hill. Blue Hill en aquel tiempo todavía era un restaurante bien chiquito. Sí, porque todo el mundo piensa en el Blue Hill de ahora. Sí, exacto, no, nada que ver. Nada que ver. Era un restaurante bien chiquito. Lo que llevaba abierto era creo que dos años o tres. O sea, todavía, como dices, entendiendo a dónde querían llegar. La visión de Blue Hill de todavía ser fan to table no estaba. Estaba empezando Dan, que es el dueño, a crear o entender que eso era por la línea que se quería seguir, pero todavía no había esa definición como tal. Y para mí fue un momento de aprender mucho porque uno aprende por errores o por los caminos que se relaja o no camina. Nunca había tenido experiencia. Y básicamente en eso abrieron Stone Barns, que es otro restaurante de ellos. Y fue como ponen, aquí están las llaves de este. Aprende en your way. Y ahí fue. Pero ese restaurante fue bien exitoso. Pues ahí fue donde muchas cosas cayeron en su línea. O sea, mucho de lo que yo había vivido. Como de repente se pudo trasladar a otro medicino y ponerle a un plato. O sea, ese fue el momento en que tú pudiste escoger, esto soy yo en el plato. Exacto. ¿Cuál fue el primer plato que tú pensaste? ¿Ha pasado tanto? Sí, ha pasado. ¿Cómo tú? Yo sé que cada plato que tú haces tiene todo, sí. Pero hay platos todavía de esa época que todavía siguen conmigo. O sea, que son emblemáticos de lo que es mi pensar de la comida. ¿Cuál es tu pensar de la comida? La comida la debes de respetar, o sea, dejarla hablar por sí sola. Porque no tratará de esconder lo que es. Debe ser algo que visualmente se pueda entender que sea sencillo. Aunque tenga una complejidad inmensa detrás de. No me gusta, me gusta que el sabor sepa lo que sea. O sea, si es pollo, va a tener que ser un pollo riquísimo. No me puede saber la otra cosa. Si un pez de carne es lo mismo. Si un vegetal es lo mismo. Es respetar el producto. Que se deja, algunas veces la gente se complica mucho en creando algo. Y debe ser todo al contrario. Vete lo más simple posible. Se te va a hacer más difícil. Porque dejar algo que, no tocar algo es más difícil. Pero a la verdad, enseña la comida más. Claro. ¿Y cuándo decides volver a Puerto Rico? Pues mira, después de siete años más o menos en Blue Hill. Ya he sido que ya era tiempo de move to something else. Blue Hill siendo, este es realmente pequeño. En Blue Hill lo que tiene, mal contado, creo que eran 80 sillas por ahí. Eso es pequeño. Exacto, para Nueva York. Eso es bien pequeño. Pero ya había logrado lo que me había propuesto en ese restaurante. En términos de ciertas cosas con costos que se habían que arreglar. En términos de donde el restaurante estaba. O sea, llegamos con ese restaurante a tener tres estrellas del New York Times. Ahí fue cuando ganamos la primera estrella Michelin. Y no había mucho más. Entonces, dentro del restaurante decían, este es tiempo para mí. Me voy a abrir otro restaurante. En Nueva York, pero en el Upper West Side. Ahí no me ganó otra segunda estrella. De ahí me move un momento a New Jersey. A un restaurante que también, como Blue Hill, tenía su propia granja. Y finalmente regresé a Puerto Rico en el 2012. ¿Te metías en la granja de vez en cuando? Digo, soy un horrible agricultor. O sea, a mí no me crece. El romero me crece porque crece solo eso. O la menta, pero realmente soy horrible. Pero me fascina el tocar algo y, como dices, en ese momento servirlo. Yo vivo en un apartamento realmente. Yo no puedo sembrar mi apartamento. Pero cuando vivía en Estados Unidos, sí tenía una pequeña casa que tenía su patio. Y se cerraba los tomates. No es nada mejor que tú portar algo, lavarlo. En el momento. Es riquísimo. Mis hijos, cuando nosotros cortábamos el primer plátano y hacíamos tostones, no entendía por qué entendían. Porque era para mí algo tan especial ese primer tostón del primer plátano. Lo que estaba hecho en la mata. Y cuando llegaste aquí en Puerto Rico, que ya tienes la oferta del Vanderbilt. Sí, exacto. Y que ya sabemos que hubo personas que querían cocinar contigo. Es una de las razones por las cuales se mueven al Vanderbilt. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú llegaste, ¿tú tenías ya decidido qué era lo que ibas a hacer? ¿O simplemente al llegar es que empieza Juan Océ en Puerto Rico? No, yo estaba allá cuando Suárez, que era el presidente de la compañía, me llamó para decir esto. Yo tuve un par de meses hablando. Yo digo que we date. Como por seis o ocho meses, en lo que finalmente completamos todo. Y finalmente he decidido moverme. Yo quería, ya saben lo que yo quería hacer. No sé, el menú, eso no lo sabía. Pero el estilo sí. En una fone, cuando ya estando en Puerto Rico, no sé por qué suena, me pregunté en ese momento como que, ¿de qué va a ser el menú? Y yo lo miré y le dije, ¿sabes que supongo que te hubiera preguntado antes que firmamos contratos, verdad? Como que estás muy totales para eso. Y le dije, pero es básicamente lo que usted vio. O sea, él había comido de mi comida en Estados Unidos. Es básicamente lo mismo. La única diferencia es que las manzanas y las fresas las voy a cambiar por mango y piñas y cosas así. O sea, igual que ingredientes son de aquí a poner en mi comida, pero el estilo ya estaba puesto. Las raíces mías son bien profundas y mi estilo es bien específico al tipo de comida que yo cocino. O sea, ese estilo yo no lo iba a cambiar. ¿Te fue difícil conseguir los ingredientes de aquí cuando llegaste a hacer alianzas con los agricultores? Pues mira, para bendición mía, pero no bendición del hotel, el hotel se atrasó. Ok. ¿Y eso te dio tiempo? Y eso me dio tiempo. A mí me dio casi 10 meses para tener la libertad de hacer esas cosas. Y los primeros meses o algo así fui a cuando el... ¿De estos agricultores están en Plaza de las Américas? ¿En el tercer piso? ¿En el tercer piso en Plaza de las Américas? Los artesanos. Los artesanos, pero ahí también vinieron los agricultores. Claro, y ahí es que empezó Frutos del Guacabo y muchos otros agricultores que vivían allí. Pues de la primera persona que yo conocí, ahí fue a Efraín, que la conocí ahí, a Mayra, una otra señora que se llama Mayra, y ahí fue donde empecé a conectar con ellos. Atrás de ellos estuve el oportunidad de conocer a otras personas. Pues básicamente, fun check, o sea, como que mira, si tú tienes cualquier persona, dale mi teléfono, dale mi información, por favor. Y de repente al llamado empezaron a caer y alguien tenía el tiempo libre. Entonces, era como que, ok, ¿dónde ustedes están? Claro que sí. Vamos a ir para allá, ver las granjas, conocerlos. Para mí, el comprar de una granja o de un agricultor no es solamente la parte del producto, ¿verdad? Es también ese bonding que uno hace con ese agricultor. Claro. Que es una familia. O sea, conocer a su esposa o esposo, hijo y toda la generación que sigue. Que es lo mismo, yo todavía voy al Farm Market de Nueva York y saludo a Puff and Fruits. Y, hey, ¿cómo está ahí la hija? Bueno, tú estuviste en el Union Square Café y ustedes compraban allí. Ahí, exacto. Y es una belleza. Tú puedes hacer una conexión. No es tal granja, verla como una empresa. Tú la ves como una familia. Y un encomienda y un respeto por lo que ellos están haciendo. Bueno, ahí más ves si tu cocina es a base del respeto al ingrediente. Esa es parte que te da más background, o sea, el ingrediente. Cuando empezaste ya a trabajar en el 1919, ¿cuál fue tu experiencia con el público de aquí? Sea honesto. Sí, no, sí. Complicada, complicada. ¿Entendieron seguida lo que tú estabas tratando de traer acá? Yo creo que sí. Pero la realidad es que la dieta de, nuestra dieta puertorriqueña es bien diferente. Funny thing that we're in the island y no hay mucho pescado. Sí. Y mi comida es bien de pescados, mariscos. De pescados, mariscos. Y de vegetales. So, sí, ahí hubo un pequeño de, ah, pero yo creo que se han ido acostumbrando. Porque a la misma vez también sí tengo cosas como cochinillos. Sí, el cochinillo es espectacular. So, hay un balance ahí, pero creo que al principio, al principio yo me acuerdo a un cliente haberme dicho, pero ¿por qué tu comida tiene tanto verde? No sé, una manera mía de dejarle saber a la persona, que lo que está sirviendo es sumamente fresco. El verde se daña bien rápido. So, you can hide it, básicamente. No, no lo puedes hide it. Y cuando, ¿cuántas veces al año tú más o menos cambias el menú? Nuestro menú cambia casi todos los días, here and there. O sea, no 100%, pero here and there. Y hay un cambio fuerte cuatro veces al año. ¿Eres en micromanagement o eres de los que delegas algunas cosas en tu cocina? Mi timita. Mira, me gusta delegar cuando, o sea, si yo quiero correr el hotel completo, que lo tengo que hacer. Sí, lo sé. Y si quiero ser participante de eventos afuera, fuera de hotel me refiero, no tan sinceramente en Puerto Rico, yo necesito esas manos derechas. Es que al final del día Dios me dio mis dos manos. No puedo hacer mucho más de eso. Sí necesito tener un equipo que trabaje para mí, o sea, con mi visión, pero no puedo hacerlo todo. Y tú invitas a muchos chefs aquí. ¿Qué tú quieres decir? Como cuando tú estás trayendo estos chefs de nombres espectaculares, o sea, es una gran oportunidad de probar. Compartes mucho la cocina también con chefs locales. Eso me imagino que es parte de lo que te llena cada vez que vas a hacer una actividad. Sí, porque haces mucho. Y haces mucho con maridaje. Y eso es lo que se lleva a un restaurante de excelencia como el 19-19. Bueno, a mí me encanta tener chefs de visita. Yo creo que nos saca de la rutina completamente. Completamente porque son estilos diferentes. También es algo que tú vas preparando por mucho tiempo. Eso te mantiene alerta a muchas cosas. O sea, el primer approach es primero invitar a la persona. Pero una vez que la persona decide decir que sí, pueden tener que irme back and forth de e-mails, de recetarios, de preguntas. O sea, ese proceso es bien interesante. ¿Cómo es cuando ellos prueban algo local? A ellos les fascina. A ellos les fascina. O sea, dos de ellos, o tres, han venido varias veces. Y a ellos les fascina. Es como que siempre la pregunta es que cuando tenemos de esto, porque ellos, los tres son trabajadores. O sea, ellos no vienen a trabajar. Ellos vienen a trabajar. Pero siempre la pregunta es, tenemos el sábado, ¿qué vamos a hacer el domingo? Porque les fascina las playas de Puerto Rico, les fascina la comida criolla. Y todos son humildes suficientes, ¿sabes? Es una belleza. Todos ellos salen a comer, ¿sabes? A para, lo he llevado a todo el mundo, al Burén de Lula. O sea, ahí. Claro. La comida de nosotros es bien gustosa. O sea, es una realidad. La comida de Puerto Rico es bien gustosa. Pero a la misma vez, Puerto Rico, siendo un destino gastronómico, tiene de todas las diferentes clases de restaurantes, desde el 19-19 hasta el chinchorro de un país, ¿tú crees que se le da suficiente promoción a este tipo de restaurante como el 19-19? No. ¿O no? No. Ok. ¿Qué tú crees que podríamos hacer para eso? Porque eso nos lleva a otra parte de la gastronomía que es muy importante también para atraer este público que viene a los restaurantes. Bueno, yo creo que, en términos de lo que es la gastronomía en Puerto Rico, como dije, nuestra comida de Puerto Rico, Puerto Rico es una comida bien sabrosa. Sí, pero la cocina evoluciona. Pero se ha perdido muchas cosas porque yo entiendo que antes era más sabrosa y más diversa. Ahora se ha puesto, ¿es bien narrow? Muchas cosas, sí. Es bien estrecha. Y a la misma vez hay muchas cosas comerciales que han definido los sabores que no son los sabores de nuestra tradición. Y en eso yo lucho. Pero yo también veo restaurantes como el 19-19 que traen una excelencia del mundo. Porque con productos locales, porque nuestra cocina tiene que evolucionar. Entonces, si tú pudieras ahora mismo hablar de cómo tú puedes llevar el mensaje del 19-19 de tu cocina, ¿qué es lo que tú harías? Mira, yo pienso que la gastronomía en Puerto Rico debe enfocarse más a eso. Fondas hay un montón. Hay muchísimas. Y se comen riquísimo. O sea, tanto en el campo como en la costa. Restante gastronómico, no hay tantos. Y uno debe pensar más, si viene una persona de afuera, ¿cómo tú divides tres o cuatro días de ellos aquí? Si tenemos alcoholidad, todo el mundo sabe lo que hacer. Básicamente, porque es una isla preciosa. Y en San Juan solamente, entre el yunque, las playas, los morros, hay bastantes cosas. O sea, tú puedes llenar tres o cuatro días feliz. Pero por la noche, entonces, ¿qué? Y ahí es donde yo creo que el puertorico está perdiendo. ¿No está dando la suficiente exposición? A la diferencia de todo lo que hay. O sea, porque, yes, tú puedes ir a Beta Piñón y te vas a comer los chinchores, y comer un alcapulco, y esto, aquello, aquello, aquello. Por la noche, ¿qué vas a comer entonces? O puedes hacer por la noche, irte a tal restaurante de comida puertorriqueña. ¿Qué es cierto? Pero, ¿cuántos días tú quieres que esta persona coma arroz con esto o aquello? O aquello que es frito. Además, la variedad es mucho mejor. Cuando mucha gente viaja de aquí, a veces busca un restaurante con una estrella Michelin, ya sea en España o ya sea en Portugal o en otro lugar. Puerto Rico no es parte del sistema de la estrella Michelin. Si no, yo creo que el 19, 19 estaría ahí contendiente. Pero lo importante es que nosotros podemos decir, aquí hay ese nivel de gastronomía. Sí, es que no hay razón por la cual, si yo vengo a Puerto Rico y puedo disfrutar, y puedo irme a hacer lo que yo quiera por el día, arrastrarme por todas las playas y disfrutar. Por la noche decir, you know what? I want to get well dressed. Entonces, quiero ir a comer este restaurante y tener la vista, tener una comida modernista, contemporánea, comparada a, qué sé yo, si uno de Nueva York, con lo que hay en Nueva York o si uno de España, de este restaurante en España. Yo creo que ahí nosotros hay algo que todavía tenemos que enseñar, que Puerto Rico no está siendo suficiente para resaltar la gastronomía de nosotros. Y exactamente cómo ha evolucionado en la diversidad que hay. Juan José, ¿no sabes cuánto te agradezco que hayas estado, te has sentado aquí con nosotros para hablar un poquito de lo que sigue para la cocina puertorriqueña y de la diversidad que hay? Ha sido más que un placer. Siempre he admirado mucho tu cocina. Cada vez que voy allí es un regalo. Es un regalo, literalmente. Así que quiero darte las gracias por haber estado aquí. Pero nosotros tenemos una costumbre de preguntar cinco palabras y que tú digas exactamente lo primero que llega a tu mente. ¿Ok? ¿Ok? Caracol. Una fiduada de caracoles. Palma. ¿Coco? ¿Blanca? Uh, blanca. ¿O blanco? Algodón. Algodón. Ok. ¿Arena? Plaga. Ay, reja era la otra. Reja no me gusta, cojo otra palabra. Reja me acuerda de algo que no voy a decir. Ventana. Libertad. Ok. Ahora me despido de esta entrevista. Oyeron lo que es la excelencia en la cocina. No todo es lo mismo y no lo mismo, no todo es igual. Lo importante es la diversidad y la evolución de nuestra cocina. Y por lo tanto, eso significa el saltar todo. Desde el chinchorro hasta un restaurante que podría estar en cualquier parte del mundo y ser merecedor de Estrellas Michelin. Gracias, Juan José. Gracias. ¡Suscríbete!